En 1982, en un mundo donde conviven las caricaturas y la gente un poco más normal, se encuentra Dale, una ardilla torpe y loca. En la escuela todos lo ven como bicho raro, en el comedor nadie se sienta con él, a excepción de uno, que es otra ardilla que se llama Chip. Y este es más cuarto, más pensante. Estos se hacen amigos rápidamente y el Chip dice su frase que lo acompañará toda la película. El mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Ambos eran muy talentosos y cuando crecieron decidieron ir a LA, California, California, LA. Así empieza Chip y Dale al rescate. ¡Hay ardillas por la piel! Chip y Dale obtuvieron trabajo rápidamente, grabaron comerciales, la gente vio potencial en ellos y les dieron su propio programa llamado Chip y Dale al rescate. Un programa donde ambos son detectives. Había un aventurero llamado Monterrey Jack y una inventora llamada Gadget, que curioso, y una mosca llamada Zipper. En este programa de los 90, Dale hacía de detective torpe y Chip del pensante. Y pues, se volvieron muy famosos, bailaron con los tres chanchitos y otras cosas más. Pero Dale quería hacer algo más. Quería dejar de ser el detective torpe y le comenta a Chip que Dale va a sacar su propio programa llamado 00 Dale. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Y pues quiere grabar su propio programa mientras sigue grabando el programa de Chip y Dale. Chip se molesta y le dice que no haga eso porque si lo hace, entonces cancelarán el programa de Chip y Dale. Pero Dale no le hace caso y finalmente cancelaron el programa de Chip y Dale. Y el 00 Dale también lo cancelaron el mismo día de su estreno y ambos terminaron separándose. En el presente, Dale anda de influencer y trabaja en un convento de fans en LA, California. Ahí también está Baloo, el oso del libro de la selva, la vela Lumiere y el Sonic Feo. También está Tigra, una héroe de Marvel. Y simplemente estos personajes olvidados están intentando ganarse la vida, dando autógrafos y vendiendo artículos sobre ellos. Ah, y pues Dale pasó a lucirse así porque él se hizo una actualización. Es como una especie de cirugía estética, de animación, algo así. Chip, por otro lado, no se ha actualizado, no es influencer y se dedica a vender seguros. Y es el mejor de la empresa en la que trabaja. Y es algo. También tiene un perro de mascota, lo cual está raro. ¡Ah, mira las ardillas! Más rato le manda un mensaje de voz Monterrey Jack, su ex compañero del programa, y le dice que le ayude y Chip va a la casa de Jack y este le da un abrazo de oso y le dice que sigue utilizando la colonia que sacó su programa de Chip y Dale. Y Chip dice que esa colonia huele como que a gasolina. Luego Jack le cuenta que su problema es que él está loco por el queso. Compró mucho, se prestó dinero de la pandilla del valle y como no tiene con qué pagar, ahora la pandilla va a atraparlo. Lo atraparán y lo van a piratear. Así como hicieron con este pez que lo modificaron y lo obligaron a grabar películas piratas. Pero Chip dice que no se preocupe, que él ayudará. Luego hablan sobre Gadget y Zipper, sus ex compañeros, y que entre mosca y latón tuvieron 42 hijos. ¿What? No sé si eso será posible, pero bueno. Ahí llega Dale, que Jack también había llamado para que le ayude y se encuentran estas dos ardillas. Chip, por su parte, está molesto por lo que sucedió en el pasado, pero él dice que está re que te bien. ¿En serio? Dale dice que podrían hacer una nueva versión de Chip y Dale al rescate, pero Chip no está interesado y se va. Caminando por las calles vemos algunas películas como la de los rápidos y furiosos bebés y Batman contra E.T. E.T., perdona a Batman. Bien. Chip llora en su casa y le llama a Dale que estaba en otro lugar y dice que secuestraron a Jack y que la policía quiere que Chip y Dale declaren porque fueron los últimos en visitarlo. Ambos llegan al hogar de Jack nuevamente y ahí está un detective de plastilina. A este detective le cuentan que Jack tenía una deuda con la pandilla del valle y que lo iban a piratear y Dale sigue hablando del programa. ¿Chip y Dale? ¿Al rescate? No los conozco. El detective dice que ya no hay nada que hacer si se los llevó la pandilla del valle, que el jefe de esa pandilla es un tal Sweet Pit. Es el mejor nombre de... Y es imposible atraparlos. Esa pandilla, además de estar metido en la piratería, también vende queso oloroso. Por ahí aparece una detective que es fan de Chip y Dale. Ella es Ellie. Y les dice que les es complicado para la policía atrapar a la pandilla porque pedir una orden de cateo es difícil y les motiva para que estas ardillas investiguen por su cuenta. Pero Chip no quiere investigar y dice que mejor lo hagan los polis hasta que nota un olor a queso. Y en la basura encuentra un queso. Ese era el queso de Jack. Ahí dice la dirección de la quesería y Chip dice que irán a investigar y luego la información que saquen se la darán a la policía. Eso y nada más. No se entrometerán más en este caso. Así que Dale saca su Mercedes futurista y se dirigen a la quesería. Por la calle se encuentran algunos personajes. ¡Y llegaron a la quesería! Chip pregunta si tienen queso oloroso y el quesero les hace pasar. Pero adentro, Chip no se anda con rodeos y pregunta directamente por su amigo Jack. Por esto el quesero deduce que son policías y los intenta retirar del lugar. Pero Dale dice que no son policías, sino actores. A mi jefe, Sweet Pete, le gustan los actores. Creo que deben conocerlo. Parece que he conseguido un pase para la zona VIP. ¡Guau! ¡Mira la zona VIP! ¡Es increíble! ¡Me impresiona! Las ardillas son trasladadas atadas en un camión. Llegan a un lugar llamado el Valle Misterioso, que es donde hay personajes mal hechos. El quesero les entrega a un lugar donde el guardián es este tipo. ¿Quién anda ahí? No lo sé. Su mirada es totalmente inexpresiva. Los chicos mencionan que quieren hablar con Sweet Pete y este se los lleva con él. Y resulta que es un Peter Pan viejo y con pinta de borracho. Este oso también trabaja para él. Bueno, la cosa es que los chicos les hablan sobre Jack y pide que lo liberen y que estas ardillas pagaran la deuda. Pero el Peter quiere hacer hora y nos va a contar su historia. Y dice que Peter, como se volvió viejo, se deshicieron de él y él decidió grabar una versión hindú de Peter Pan. Luego se le ocurrió contratar a otras caricaturas para hacer más películas piratas. E hizo su productora de pelis piratas. Ya es tiempo para la versión pirata de Chip y Dave. El oso intenta atraparlos. Los chicos corren y escapan por las alcantarillas. Luego se dan cuenta que el Peter tenía un cuentapasos. Y si le quitan el cuentapasos, pueden obtener el registro de dónde ha estado, los lugares a los que ha visitado. Y así obtendrían la ubicación de su estudio de pelis piratas. Que posiblemente ahí esté Jack. Las ardillas se reúnen con Ellie y le dicen que la poli ya debe hacerse cargo de este caso. Pero ella dice que atrapar a esta pandilla es complicado siendo policía. Así que las ardillas seguirán investigando por su cuenta. Ellie también nos habla de su pasado como detective. Como cuando secuestraron a Peppa Pig y la patrulla canina se quedó estéril. Luego Dale muestra su colección de artículos de Chip y Dale que tiene. La chica se emociona porque es muy fan. Al día siguiente empieza una misión. La misión de robar el cuentapasos del Peter. Las ardillas se hacen pasar por ratones plomeros y entran a un lugar donde hay muchos personajes. Allí estaba el guardián pero no los reconoce. Por ahí también andaba esta cosa. Unos chanchitos y este tío. También un pato. Y llegan al casillero del Peter. Y él está ahí dejando su cuentapasos. El Peter se va y aparece esta cosa que también es muy fan. Y les pide que rapeen mientras les graba. Mientras rapeaban los chicos se les arreglaron para abrir el casillero y robarle el cuentapasos a Peter. Las ardillas se van. Llega el guardián y la cosa le cuenta a quienes estuvo grabando. Las ardillas escapan junto con él y conectan el cuentapasos a la computadora y obtienen la ubicación de un muelle. Tal vez ahí esté el compañero Jake. Ellie avisa a la poli y la poli también irá a ese muelle. En la noche las ardillas entran a ese lugar con los polis. Encuentran un laboratorio donde pirateaban a las caricaturas. Chip de casualidad presiona un botón y Chip y Dale son atrapados en la máquina que deforma caricaturas. Ellie intenta ayudarlos pero no puede así que ellos tendrán que evitar a la máquina. Y sí, lo logran. Pero Chip se equivocó en algo y terminó con una oreja de Snoopy. Al final ven una serie de partes de caricaturas que fueron pirateadas. Allí estaba el bigote de Jack. Los polis se quedan inspeccionando el lugar y esto estaba siendo observado por Peter. Que estaba dispuesto a hacer una película con Chip y Dale. Los va a capturar. Chip y Dale fueron a la estación de policía con Ellie. Las ardillas discuten por alguna razón y Chip dice que está molesto porque por su culpa el programa de las ardillas se acabó. Y desde ahí la vida de Chip está terrible. No está requete bien el tipo. Y le da un artículo que le faltaba a la colección de artículos de Dale. Se lo da porque ya no quiere recordar ese programa. Luego las ardillas se amistan rápidamente. Dale huele a una colonia de gasolina que era la que usaba Jack. Y ese olor viene de la oficina del detective que estaba hablando con Ellie. Sospechoso, ¿no les parece? Y las ardillas dicen que Ellie puede que sea cómplice de la pandilla. Y estas ardillas ya no confían en ella. Así que le piden ayuda al Sonic Feo que tiene contactos con el FBI. Entonces no nos ayudas. No lo haré. Peter y sus secuaces llegan al lugar a secuestrar a las ardillas. Las ardillas escapan y por ahí andaba un tipo diciendo que es héroe. Saben, originalmente se llamaba Auntman. Y mi superpoder era ser atractivo con las tías. Bien, pedazo. Y empieza la persecución. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Es que tus ojos se ven raros. Son muy raros. Súper raros. ¡Yay! Balú, así me llamo. Podría tocar, Tigre, es un sueño. Lumiere y Tigre ayudan a escapar a las ardillas, pero el oso termina capturando a Chip. ¡Carajo! Al detective y a Ellie les comunicaron que las ardillas están en problemas y pues por alguna razón irán al muelle para ver si están ahí. Y sí, ahí está Chip, en el laboratorio. Y lo van a piratear, pero justo llega Ellie que intenta arrestar a Peter, pero detrás llega el detective que resulta que desde hace tiempo es cómplice de Peter y por eso la policía se le complicaba tanto atrapar a la pandilla del valle. Por otro lado, Dale andaba en su casa planeando el rescate de su amigo y justo llama Ellie, siendo obligada por el detective. Dale duda en contestar porque ella es sospechosa, pero termina contestando y Ellie le dice que venga solo al muelle y le manda indirectas de que Ellie está secuestrada junto a Chip. Dale capta la indirecta y va a pedir la ayuda a Gadget y su mosca para que le ayuden a llegar rápido al muelle y ahí están llegando en avioneta y lo lanzan en un cohete y malogra la máquina que desfigura las caricaturas para piratearlas y Chip se salva porque justo lo iban a deformar y le iban a poner un hocico de perro en el trasero y la máquina de suerte le logró quitar la oreja rara que tenía. Chip se libera, Dale libera a Ellie, aparece Peter y atrapa a Chip pero la máquina desfiguradora se destruye y el oso de casualidad es convertido en pequeñín y el pipo es convertido en diferentes cosas. El detective huye, Ellie va tras él y Chip y Dale se quedarán a combatir al monstruo espeluznante que se ha convertido Peter. Si tú quieres bailar y quieres cantar Tú puedes venir a mi casa No puedes saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Chip y Chip y Chapa, Chapa, Lube, Lube, Laba, Laba Pachico, Lube, 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 Lube Chipy, Chipy, Chapa, Chapa, Lube, Laba, Laba Pachico, Lube, Lube, Lube Chip y Dale idean un plan, algo que hicieron en uno de sus capítulos Sonic Feo también llega a ayudar con sus amigos del FBI y las ardillas terminan aplastando al Pipo Llega el FBI y arrestan al Pipo Ahora sí arrestan al Pipo Dale está mal Parece que va a morir Chip le cuenta que la vez que se conocieron y Chip fue el único que se acercó a comer con Dale fue porque al Chip nadie lo quería en su mesa Él también era un rechazado Eres un gran chico, Chip Pero recuerda que el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo Y que Chip necesita a Dale Pero luego Dale despierta y saca ese artículo de colección que Chip le dio en la estación de policía y eso fue lo que lo salvó Luego por intuición abren uno de los contenedores del muelle y encuentran muchos personajes atrapados y pirateados y junto a ellos a Jack que le pusieron orejas de Dumbo Gadget y su mosca aparecen de otro lado y los miembros del programa se reúnen nuevamente Saludan a Ellie la que es muy fan Y ya todo solucionado Ahora vivirán felices por siempre ¡Suscríbete al canal!